¿Qué es lo que pasa cuando ya no queda nada más de lágrima, traición y cuando salga mucho dolor? Solo espera algo que tal vez no llegara a la ralga, el golpe más contornado o un huracán Y entonces es cuando todo se pone interesante, ¿es posible volver a sentir como te sentías antes? Yo no lo creo, pero hay algo bueno en esto, cuando eres al fondo de la mierda solo hay que escalar Cuando se acabe una hoja solo cámbiala, cámara es hora de tus propios consejos tomar Dices que eres hombre pues ahora es cuando se verá Es que a veces esas situaciones afectan tu mente, pierdo la razón por momentos, ¿saben? La cosa es hallarla antes de que se haga tarde Pase lo que pase no hay persona que me parará, mucho menos yo, menos Dios, nadie más Váyanse a la mierda todos, hoy quiero estar solo En serio, váyanse a la mierda